Hace mucho tiempo atrás, en una galaxia muy muy lejana, un joven cineasta creó un universo vasto, lleno de magos misteriosos, espadas de luces, imperios malignos, cazarrecompensas, princesas... Lastimosamente las personas que han quedado a cargo de las historias de este joven cineasta, simple y sencillamente quieren contar todo lo que gira alrededor de la familia Skywalker. Lo bueno es que para eso tenemos libros y cómics. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, le saludo a Jorge y hoy vamos a hablar de Star Wars. Desde cierto punto de vista, una serie de libros que fueron publicados durante los últimos años para celebrar los 40 años de la trilogía original. No es la primera vez que Star Wars publica una colección de historias cortas sobre distintos personajes o distintos eventos que ocurrieron adyacentes a las películas. Cada libro contiene 40 historias. Si compras los tres libros tienes 120 historias de Star Wars. Y si escuchas en el formato audiolibro que cada libro son 20 horas, así que tienes 60 horas de Star Wars. ¿Lo han entendido todas? La otra cosa fue la colección de escritores que se consiguieron. Escritores de la talla de Jason Frye, Gary Witta, incluso Ashley Eckstein. En el formato del audiolibro también tienes talento involucrado como Adam Scott, Will Whitton. Sí, Will Whitton de Star Trek, leo una de las historias. ¡Shut up, Wesley! Y realmente es un vistazo a distintos eventos que como el título lo indica desde cierto punto de vista, ciertos personajes o ciertos eventos que a lo mejor si hubiésemos pasado más tiempo con ellos, los comprenderíamos de una mejor manera. Por ejemplo, en el primer libro nos revelan que la criatura del basurero del imperio realmente era una entidad que era sensible a la fuerza. Y que la razón por la que secuestró a Luke es porque sabía que Luke Skywalker también estaba de alguna manera sintiendo la fuerza. Y esta criatura quería tener un último contacto con alguien que conociese su poder porque esta criatura sabía que ese mismo día iba a explotar su hogar, la estrella de la muerte. ¿Qué tal si la banda de la cantina era su debut en Tatooine? El soldado del imperio contraataca es súper mejor llevado ya que muchas de estas historias nos presentan lo que sentían tanto los soldados de la alianza rebelde al estar trabajando y conviviendo con las leyendas vivientes que eran Luke, Han y Leia. Al mismo tiempo tenemos soldados imperiales que simple y sencillamente se les ha apajado totalmente la moral después de la destrucción de la primera estrella de la muerte. En el caso del regreso del Jedi también tenemos una historia desde el punto de vista de los guardaespaldas de Palpatine y cómo estas personas estaban tan cerca de los planes. Por cierto, estos libros hacen mucho énfasis en que tal vez, solo tal vez la caravana del valor es canon. Es lastimosamente un compendio de historias. Vas a encontrar historias que son súper geniales y otras historias que no son tan buenas. El mundo de Star Wars es vasto y es prácticamente infinito. Cada personaje tiene una historia y me alegra esa parte, pero también hay historias que no es necesario saber. No es necesario saber que estas gemelas del bar de Tatooine tenían su propio plan de escape. Hay muchas historias sobre los cazarrecompensas que pueden ser geniales y otras totalmente largas y aburridas como en el caso del libro del imperio contraataca que tiene una historia sobre Forlón y cómo él tiene una rivalidad con Chewbacca. También hay una historia que sí me encantó que es sobre Lando Carl Reishan y cómo desde su punto de vista, desde su perspectiva, su vida ha cambiado siendo un ladrón, siendo un canalla y eventualmente convirtiéndose en el líder, el director y administrador de la ciudad de las nubes de Bespin y eventualmente convirtiéndose en el general Carl Reishan de la alianza rebelde. La historia final siempre se llama Los Wills, básicamente es un metacomentario sobre la realización de estos libros o las fallas que hay en las tramas de Star Wars. Totalmente recomiendan estos libros, no se los pueden perder tanto en su formato físico o como su formato en audiolibro. Gracias por acompañarnos en este video, nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.